Fernando Ponce que está con nosotros, gracias por venir. Bienvenido a este programa. Muchas gracias. Buenas tardes. Con frío. Quien ha propuesto muchos recorridos distintos en una muy linda complicidad con un café y un local muy lindo que tiene la ciudad de Paraná que es Café Bruselas, donde invitan a la gente a esto, ¿no? A un café, pero también un desayuno en este caso y un poco de historia. Han hecho recorridas o han buscado temáticas o formatos diferentes, todos con éxito y por esto refuerza esto que vengo diciendo, que la gente quiere saber, ¿o no es así? ¿Cómo andás? Sí, muy bien. Gracias por venir. Gracias, gracias. Gracias doble, no voy a decir más nada. Bienvenido. De los mensajes. Yo cuando me entusiasmo de que viene alguien importante como vos, tirá un vaso a la mesa. Claro, rompo champán y nada. ¿Es la sangre judía? Es la sangre judía que llevo la familia, por supuesto. Bueno, gracias. ¿A pesar de qué mensajes? No sé. Hubo algunos mensajes a la sienta. A la mañana tuve hoy del campeón de fuerte. ¡Upa! Lo digo. Vamos, vamos, vamos. Se me baja el invitado. Ah, ah, ah. ¿Por qué se nos iba a bajar el invitado? ¿Qué pasó? Me mandó un... Dame la mano con lo que nos cuesta todos estar acá. Me mandó un gif de... ¿Kufi es? Kufi. Metiéndose en una camucha. En una camucha. La rata que quedase durmiendo. Arrega la sienta, me puso. Arrega la sienta, vení. Bueno. Mirá, dos cosas, lo voy a hacer. Lo prometí, lo voy a hacer. Vino, además cumplió con su palabra. Vino y cumplió con su palabra y nos trajo unas delicateses de esta... Café Bruselas. Café Bruselas, donde se hace el evento del cafecito, la charla y conocer nuestra ciudad. Unos alfajores espectaculares. Mirar los edificios. Yo los veo, brillan y van a quedar muy bien en mi casa. Van a combinar con los muebles de mi casa. Los papeles. Bueno, chicos, no es solo ir a desayunar y charlar, sino que, ¿cuál es la propuesta? A ver, hago un poquito de historia de mi... Emprendimiento. Trayectoria. Trayectoria. Desde que salí de la facultad, me formé, estudié, no seguí, no me quedé solamente con el título arquitecto. Yo soy arquitecto porque me encanta la historia, soy un lector, un enfermo de la lectura de la historia. Y yo creo que entré a la facultad por esa materia, que había historia de la arquitectura. Y salí de la facultad y me empecé a formar, hice posgrados, hice cursos, hice talleres, hice seminarios. Hasta que llegó un momento de mi vida que dije, bueno, vamos a empezar a devolver todo lo aprendido. Y pasaron 26 años de eso. Y siempre intentando transmitir conocimientos. Y desde hace 5 años estoy con este proyecto muy ambicioso al principio con Café Bruselas, cuyo objetivo siempre sigue siendo el mismo. Ir a tomarse un café, un buen café colombiano. Y decirle a la gente qué es Paraná, dónde estamos, qué hay. Y yo creo que en 5 años nunca hicimos dos temas iguales. ¿Ah, sí? Nunca, nunca hicimos dos temas iguales. Miren que hay temas. O sea, eso significa, claro, que siempre hay información nueva. Hay información nueva. Le vamos dando la forma, le fuimos encontrando la faceta. Al principio era solamente el tradicional paseo. Ahora le sumamos lo musical, lo artístico. Ah, bien. Siempre hay un número musical en nuestros encuentros. Siempre hay un paseo en nuestros encuentros. Y obviamente siempre está el desayuno. Ajá. El sábado puntualmente vamos a hacer casas y casonas. Ajá. Bueno, ahí te hago un paréntesis. A ver. Hemos venido hablando de, por ejemplo, lo no acostumbrado que estamos de mirar para arriba y que se abre todo un montón de información y historia cuando uno mira para arriba en algunos lugares específicos de Paraná que a veces uno no le presta atención. Tal vez hay placas en algunos lugares o edificios que uno ya conoce son históricos emblemáticos. Dicen algo de un montón de la historia. ¿Qué es esto de las casas y casonas? Entonces, nosotros conocemos puntualmente en nuestra Paraná, en el centro de la ciudad, edificios históricos. Ajá. Catedral, escuela normal, colegio del huerto, casa de gobierno. Teatro. Teca popular, teatro. Los tradicionales. La típica de una ciudad. Museos. Entonces se nos cruzó la idea de ver, a ver, de casas. Casas, casonas, quienes vivieron, los ilustres y los desconocidos. Cuando hablo de ilustres, hablo de personajes que fueron importantes en la historia de la ciudad. Por ejemplo, donde hoy está el editorial Dentro de Ríos, fue la casa del gobernador Müller. Eso es calle 25 de junio. De junio, bien enfrente al teatro. Bien. Hay una placa que indica eso. Pegadito a Bruselas, está la casa donde vivió la primer aviadora Dentro de Ríos, Irma Maslein. ¿Quién te lo iba a decir? ¿Quién te lo iba a decir? Hoy es una casa particular. Donde Santa Fe y Cervantes era la casa de Don Pedro Mutio, fundador del Club Araná. Ahí está. Donde al lado del banco de San Martín Urquiza, donde estuvo Gatti Chávez mucho tiempo. Si yo veo la planta alta, vivió un gobernador, Francisco Arañú. ¿Qué dijiste? ¿Qué dirección? San Martín Urquiza. Ah, San Martín Urquiza. Al lado donde hoy está el banco, estuvo Gatti Chávez. ¿Saben lo que fue Gatti Chávez? No. Un negocio. Un negocio. Gatti Chávez, gente joven. Un negocio. Gatti Chávez fue una histórica tienda fundada por un inglés y un comerciante de Santiago del Estero, de ahí Gatti Chávez, que les fue muy bien a los negocios y empezaron a poner tiendas en todo el país. Y para nada no fue la excepción. Y emblemática tienda donde uno podía comprar. ¿Tienda de qué entonces? Desde un par de medias hasta un auto. Ah, todo. Todo, absolutamente todo. Famoso por el ascensor. Dicen que es uno de los primeros ascensores de la ciudad junto con el Palacio Bergoglio y junto con lo que es en frente tiendas El Guipur, que hoy es Galería Almendral. Ajá. Ay, mirá. Entonces, uno podía, lo que hoy sería un shopping. Claro, sí, sí. Uno podía encontrar absolutamente todo. Y había secciones. Sección mujeres, sección hombres, sección niños, sección alimentos, porque había hasta supermercados. Claro. Te hago otro paréntesis. Porque vos me mandaste unas fotos para ilustrar esta entrevista y me gustaría que me hables de, al menos, para poder ilustrar, algunas casonas. Por ejemplo, esa foto. Bueno, esa casa, ¿saben dónde está? No, no me ubico porque tiene sus años esa foto, ¿no? O digo por cómo está vestido el señor que está en la puerta. Sí, 1888. Ah, la pelota. Es real. Al que adivinista casa le paga una cena. Ah, no, está muy complicado. ¿Nadie? ¿O no? No, no, no. Sí, escuchame. Unas pistas, unas pistas. La parte de arriba me hace pensar en calle Carbó. No. Unas pistas. Pero la parte de abajo. Ah, caramba. La calle más aristocrática de Paraná. Más aristocrática de Paraná. Rivadavia. Alameda. Alameda. Bueno, Rivadavia le digo yo, pero Alameda de la Federación. No, pero hice una conexión política. Gané, gané. ¿Es Alameda? Sí. Es Alameda de la Federación. ¿Qué más dónde? ¿Dónde? Ya no está esa fachada como antes. Exactamente no, pero te diría que está en un 90%. Ah, mirá. Hay una persona parada al lado. Claro, hay un señor vestido de época. Al lado, al lado. Miren al lado. ¿Cómo al lado? Al lado, a la derecha. Sí, estaba ahí. Como capaz con un constructor. Alguien que estaba trabajando. Algo por el estilo. No sé, para mí por acerca de la plaza puede ser. ¿De qué plaza? Por la plaza Carbó. Por la plaza Carbó, dice. ¿Alguien la puede dejar en armería? Enfrente. Enfrente a plaza Carbó. No. Una cuadra antes. Enfrente a Policía Federal. Voy a dar apellidos. Dale, dale, dale. Frente a la casa de Loserini. Frente a la casa de Loserini. Ah, tenés razón. Entonces, al lado del edificio. Al lado del edificio. Del edificio enorme, de 20 pisos. Entonces, a la medique estoy perdido. Entre Buenos Aires y Santa Fe. Ah, ahí va. Ahí cerca de una farmacia. Esa casa era de la familia Arcioni. Ajá. Yo estudié con el hijo de los últimos dueños. Un palacio. Ajá. Hoy, lamentablemente, en un grado de deterioro arquitectónico muy, muy grave. Bueno, yo pienso mucho, te interrumpo, Damián, porque no paro de pensar en unos años cuando digan, ahí en Tejero, Sonis, Gabriela Sonis, el José Hernández, todo de Nacho Constra. Acá había Constra. Acá, me entusiasma pensar que va a matar. Bueno, vos lo nombraste a José Hernández. José Hernández vivió en Paraná. Ajá. En el barrio. Trabajó en Paraná. ¿En su barrio? ¿En el barrio que lleva su nombre? No. José Hernández tenía, viene a Paraná como escribiente del Senado de la Confederación y la conoce a Teresa González del Solar. Perdón, Carolina González del Solar. Se casa en la iglesia matriz, que es el edificio donde hoy está la catedral y tienen 11 hijos. ¡Fuertísimo! De los 11 hijos, los tres primeros fueron paranaenses. ¿Dónde vivió José Hernández? En la esquina, casi en la esquina de España e Italia. ¿En tu poca de... Sentido. Sentido. Ajá. Esa casa se demolió y se construyó una nueva hacia principios del siglo XX y en el Zaguán, ¿saben lo que es un Zaguán? Por supuesto. En el Zaguán están las placas que dice aquí vivió el poeta José Hernández. Chá, hay otra foto ahí. Ajá, Nadele. No, me daba ganas de preguntarte si en las charlas barra tus estudios está la historia del crecimiento del crecimiento de barrios, márgenes, o sea, me refiero a los barrios más populares de Paraná y en que surgieron... Muchas veces yo me limito al centro por una cuestión de que Paraná, lamentablemente, todo es el centro, todo pasa por el centro, porque somos así culturalmente, la ciudad es así, pero tranquilamente se podrían hacer actividades vinculadas a salir del centro, salir de los bulevares. Por ejemplo, frente a la estación de trenes, no sé si ustedes saben que hay una fuente donada por la Reina Victoria en el año 1901. Toma para vos. Fuertísimo. Hay una placa ahí con una fuente con cuatro patas de caballos que es en agradecimiento a los favores de la Argentina a la Gran Bretaña. Toma para vos. Fuertísimo. Con la impronta del ferrocarril, me imagino la importancia de las conexiones. Mirá lo que hizo nuestra tremenda producción, un esfuerzo increíble. Bueno, esa casa es la que acabamos de ver. Al registro actual. Ese es el antes y ahí está ahora. Ese es el antes y ese es el después. Ahí está el señor. O sea, es que no le he prestado atención a esa casa. Los vitrales que tiene esa casa es... Bueno, te iba a preguntar algo de eso, porque sos arquitecto, imagino, tenés estudiado la construcción, de qué época responde, qué tipo de arquitectura. Imagino que el centro da mucho más para hablar en ese sentido, ¿no? Totalmente. Porque hay otra imagen ahí que, esto seguramente la conocemos, que entiendo que es la esquina de Urquiza y San Juan. Bueno. No, San Juan y Uruguay. San Juan y Uruguay. No sé si tiene las fotos ahí de esa esquina. Esa casa la construye Martín Verdúc hacia 1854. Una casa bastante particular por dos motivos. Primero, 1854 es una casa con Ochava. Cuando la Ochava surge como consecuencia de la llegada del automóvil a las ciudades. 70 años antes la hace con Ochava. Y otra cosa muy pintoresca es que es una casa de alto. En 1854, eran cuatro gatos locos. ¿Por qué tenía dos pisos? Claro, claro. ¿Por qué? Y son esos caprichos del dueño, de don Martín Verdúc. Que después marcó tendencia. Que marcó tendencia. Es la esquina. Sí. Yo siempre las uso de esta casa con las pulperías. Ah, muy del palo de la pulpería. Nunca una pulpería, esta mitad de cuadra. Hay un tostema ahí con esa casa, ¿no? Nunca. Hay unos mitos, ¿puede ser? A ver, ¿cuál es? No sé si hablan de una muerte en ese lugar. O sea, está actualmente la esquina. Esa es la esquina de San Carlos de Uruguay. Claro, mirá lo que es. Ahora entiendo lo que es el ochava. Y sobre Uruguay está el famoso árbol, que es el Guayacán. Que es el árbol oficial típico del Ecuador. Ay, ese, el que estamos viendo. Eso, sí. Ahora está bastante destrozada, digamos, ¿no? Pero me imagino un cacerón increíble. Siempre yo digo, la arquitectura envejece como las personas. La arquitectura envejece como las personas. Es decir, vos tenés que darle funcionalidad al edificio. Si no, el dinero que se necesita para... Claro, y más si es un inmueble privado. A más viejita la fachada, mayor revoque, como mi cara. Y la última imagen la tenemos ahí, de esa... ¿Y ese balconete? Ese balconete... Eso también es alame de la federación. Eso es alame de la federación. Frente a lo que hoy es la Facultad de Ciencias de la Educación, que era la casa de los SAES, construida en el año 1923, se hace esta casa, que es la casa de la familia Rovirosa. ¿Y por qué yo te mandé la foto del balcón? Porque el balcón, lo digo siempre como chiste, es el Facebook y el Instagram de hoy. Claro, balconeaban y... El TikTok de hoy. Claro. El balconeo era... A ese balcón salía la señora a ver la ciudad. Claro. Entonces el balcón era un elemento tan primordial en esas casonas de la ciudad. No se ve toda la fachada, pero toda la planta alta tiene balcón. Cada ambiente de la casa tiene balcón. Y queda como en diagonal a la plaza, entonces ahí se chusmeaba todo lo que pasaba en la plaza. A la media de la federación fue la calle más parisina, más emblemática, más aristocrática. Lamentablemente se perdieron muchos inmuebles. En Paranayo, el paseo del sábado, nosotros le pusimos casas y casonas. Pero vamos a terminar el circuito entrando a Gendarmería. Ah, mirá. Está increíble esa palacio. Es impresionante. Totalmente un palacete. Es un palacio. Vos entrás y lo primero que vas a hacer, porque nos permiten ingresar por Alameda, es elevar la mirada y vas a ver el vitro que es un óvalo. Es una locura. Es una locura. ¿Y ahí quién vivía, te acordás? Ahí vivía Emilio Vossenbrock con María Luisa Domínguez Bernal. María Luisa Domínguez Bernal era la hija de Santos Domínguez y de Enguria, el autor del edificio de la Municipalidad de Paraná. Y Emilio Vossenbrock era hermano de Alejandro Vossenbrock, que vivían en donde hoy está McDonald's. McDonald's. Ajá. Perdón la marca, no sé si se puede. No, no, no es esponsoría, pero no importa. Ahí bajo la factura. Bajo el capitalismo. Entonces, le fueron muy bien a los negocios, hasta que Emilio decide construir su propia casa. Ajá. Y esa casa es verdaderamente un palacio. Le tapa la gente. Hace dos años vino a Paraná María Teresa Medus. Es la última nieta con vida de Emilio Vossenbrock. Ahí, la foto, gracias por el antes y el después. Juan Carlos González, Sebastián Neto, los controles. Ese balcón del entrepiso era la sala principal de la casa. Qué belleza. Es decir, lo que hoy llamaríamos living, hoy nadie llama sala. ¿Eh? Y mira lo que es el balcón del dormitorio. A diferencia de los dormitorios. ¿Puedo contar algo? Sí. Porque yo estás contando y siento que me toca el alma. Trabajé como profesora, como directora de teatro en el grupo de la mediana y tercera edad de la UNER. Ajá. Y hicimos una obra de teatro que se llama Ocho Mujeres, que es el caso de un asesinato. Y las ocho mujeres que vienen a la casa son todas sospechosas. Un nivel de detención que no sabes lo que es. ¿Y sabes dónde la hicimos? En esa casa. Claro. Y usamos el pasillo de entrada. ¿El foyer se llama la parte donde esperás a la entrada? No. No se llama foyer, no sé cómo se llama. Vestíbulo. El vestíbulo, vestíbulo, exactamente. La escalera de arriba la usábamos. La parte de arriba, las habitaciones que dan a los... Bueno, acá hay gente quejándose porque están hablando de su familia en la radio. Bueno. ¿Quién? A ver. Soy familia de Santo Domínguez y Benguria. Tomá para Ocho. A ver, Blog Santonini. Ajá. Ah, Antonini. Ah, nos hubiéramos enterado. Santo Domínguez y Benguria, un vasco que llega a Paraná y que construye entre algunas de las otras tantas cosas, el Palacio Municipal, la Sociedad Española, la Casa de los Aranguren, el Puente Blanco detrás del cementerio. Una cosa de locos. Fue un nombre muy importante en la historia de la ciudad y yo siempre digo lo mismo. La ciudad de Paraná le debe un gran homenaje a don Santos Domínguez y Benguria. Sí, a ver qué opinas. Porque fue un progresista. Sí. ¿Qué tanto se está conservando esta arquitectura? Porque hay edificios que tienen sus placas, que se sabe que el frente no se puede tocar, pero no sé si está todo absolutamente conservado. Más ante el avance, ¿no? Veo yo locales, casas que se tiran abajo, se construyen edificios, 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 edificios. Bueno, hablo desde lo estrictamente profesional. Algunos arquitectos nos interesa muchísimo la memoria de la ciudad, a otros no tanto, y a otros nada. Y a otros hacer gui, te iba a decir. Y a otros les preocupa más cuánto cuesta el metro cuadrado y no hacer memoria con la ciudad. Yo creo que en este contexto 2024, de lo que podríamos llamar posmodernidad, tendríamos que hacer un combo, un poquito cedemos, un poquito preservamos, un poquito protegemos. Pero no demoler por demoler, porque si no nos transformamos en iconoclastas. Ser iconoclastas son los que conciben solamente el progreso de algo destruyendo. Y yo creo que son inmuebles, son elementos que son parte de la historia de Paraná. Ay, qué lindo. Arquitecto Fernando Ponce, charlaríamos hasta la eternidad. Le prometo que va a volver al programa si tiene ganas de levantarse de la siesta nuevamente. No, dijo que lo llamemos en verano, que haya aire acondicionado. Que no lo volvamos a joder un día como hoy. Hagamos la invitación. Hagamos la invitación. Este sábado 10 a las 9, desayuno. Charla y paseo en los desayunos históricos de Café Bruselas, esta vez Casas y Casonas. Casas y Casonas. Lo hacemos una vez por mes. No me pregunten el de septiembre porque siempre es sorpresa para la gente. Ay, me encanta. No nos dificulta el frío. Bien. El encuentro anterior, no sé qué temperatura había. Y les digo que había 90 personas. Ay, qué lindo. Vi unas fotos de gente, gente, gente. Gente, gente. Hay que anotarse, hay que ir. Sí, hay que anotarse. ¿Dónde? En Bruselas. En Bruselas directamente. Y nos va a acompañar Diego Bres con su acordeón. Muy bien. Es decir, el toque musical lo da él. Muy bien. Y después, más o menos, 10 y media de la mañana salimos. Ahí terminamos en Gendarmería. Perfecto. Gracias por venir. A usted, chicos. Es importante información. Y espero que interese, ¿no? Para seguir hablando de lo nuestro, ¿no? De nuestra ciudad, de nuestra historia, de quiénes somos. En octubre. Digo que va a ser un poquito más de calor. Bien. No, en plan. Si yo no pude ir el sábado... En octubre terminan en la casa de los Sonys. Que vuelvas, digo. Podemos terminar en mi casa. Que es una casa re antigua. ¿Dónde está? Ah, después hay un charla. Después te cuento. Nos vamos. Ah, ¿eh? Ya está la guilla esperándonos para la continuidad de esta charla. Gracias, chicos. Gracias a vos. Gracias, chicos.